¡Gracias! ... Salve Gircoi! Vamos fazer barulhos aí, Gircoi Galera, hoje estamos aqui, um dia super especial Chega todo mundo aqui perto Hoy la marca más radical del mercado está completando 10 años 10 años de Daknes, 10 años de inspiración, 10 años de motivación 10 años de una marca que hace la diferencia en el escenario mundial No es más nacional, no es mundial, porque Daknes es pesado, Daknes es foda Yo quiero llamar aquí al palco, Fernando y Felipe Estos son los chicos que creen en nosotros, que tienen un ideal, que creen en varios sueños Que nos abrazaron, que nos abrazaron, que nos abrazaron, que nos abrazaron, que nos transformaron en las vidas diariamente Entonces, esto es un presente para ustedes Está a Daknes, creo que ustedes conocen a Daknes Fue 10 años intentando colocar el fisiculturismo para encima Yo estoy muy orgulloso de estar a 20 años en este mercado Y poder ver la evolución que el fisiculturismo tuvo, que los atletas tuvieron Que la condición de los atletas tuvieron Toda esta evolución, como era la vida de un atleta 10 años atrás Como es la vida de un atleta hoy Conseguir vivir del esporte, que es una cosa que no es tan reciente así en el mercado A gente se orgulha mucho de hacer parte de esto De tener parte de esto, juntamente con otras empresas Pero de ser la primera empresa del mercado Que hace esto más tiempo Entonces, muy agradezco a los atletas que nos acreditan Muy agradezco a nuestros consumidores que consumen nuestros productos A los entrenadores que acreditan en nuestra marca A los lojistas que revendan nuestros productos A nuestros concorrentes que nos refinan todo día Porque concorrentes sirven para nos dejar mejor todo día Entonces, quería dejar aquí el meu muy obrigado a todos ustedes Que vengan más muchos 10 años por la frente Y más mucha historia para contar por el fisiculturismo En Brasil y en el mundo ¡Gracias! 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 Puedes me cobrar, porque él va a ganar el olímpico, con certeza, con certeza. Correó, ¿no? Es la danza, ¿entendés? Morreó, ¿no? Es la danza de suerte. No puedo decir nada. No puedo decir nada, pero está blanco. Está blanco. Sobró una cinta ahí, ¿no? Vamos a ir de nuevo. Nosotras, ¿no? Nascido con la pincelada. No puedo decir nada. O de nuevo. Nascido. Máual, un poco de agua. Nascido. 40º. Sonido. Los chicos llegaron con una mea para él, de crianza, y ellos salieron para nosotros y le preguntaron ¡Vogu! ¿Tienes una mea de fútbol? ¡Adiós, fútbol! ¿Qué? ¿Vos? ¿No? ¡Gracias! Passe o óculos Passe o óculos Escuro? Passe o óculos O cara tá na bala da Oliga Passe o óculos Se eu tivesse a correntona de olo Vem aqui ó Não trouxe anadio também Não, você não gosta de fazer isso Ó Olha que Doty Gabana rapaz Eu entrava assim Ó No, 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 no. ¡Má! ¡Déus deus doceo, mano! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabemos que Rafael Brandão realmente mudou para o Clássico. Depois de todo mundo encher o saco dele, Rafael Brandão foi para Clássico Fisica. Sincronización, ¿no? Está aquí en el Instagram del Marcel Contes, Rafael? ¡Gracias, mi amigo! ¡Márcia, mi amigo, Marcel Contes! ¡Azúbio que es exclusivo para ustedes! ¡Esclusivo para ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!